Hola, soy Erika Bernal y los estaré acompañando en los news de la sección de música del canal Voxmove. La banda de rock colombiana Los de Adentro visitó Voxmove y nos habló todo acerca de su regreso. Además nos contó de su gran gira de concierto que tiene programada para este año. Y nos presentaron su nuevo video lyric de la canción Bajo el Cielo Azul. No se pierdan la entrevista completa por Voxmove Televisión Online. Hola, nosotros somos Los de Adentro de Colombia y queremos que se queden pegados aquí y no se pierdan la entrevista nuestra por Voxmove.com. Para los seguidores de la música tradicional mexicana les cuento que el cantante Vicente Fernández, la voz de La Ranchera, nos presenta su nuevo sencillo No vuelvas por favor. Este tema de este amor pertenece a su más reciente producción discográfica llamada Muriendo de Amor. El cantante Carlos Vives lanza una nueva versión de su canción insignia La Tierra del Olvido. Esta vez cuenta con la compañía de diferentes grupos y cantantes colombianos. Además en su video oficial nos muestra los diferentes paisajes y hermosos colores que tiene este bello país. Después de una serie de conciertos promocionales, la agrupación colombiana Bomba Estéreo regresa estrenando video de su canción Somos Dos de su álbum Amanecer. Este espectacular video fue grabado en las hermosas playas del Parque Tairona. Si tienes algo que contarnos de música, conciertos y videos, no olvides escribirnos a info.boxmove.com y seguirnos en nuestras redes sociales como canal Boxmove.